Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa la sabiduría. Señor del Sur, coprotagonista y antagónico de Tezcatlipoca, son los creadores de la tierra, los soles y del hombre. Como sumo sacerdote, su cuerpo está pintado de negro. En su cara lleva el elemento que lo distingue, la máscara bucal roja, en forma de pico de pájaro, para representar el viento, y hace referencia al verbo, la palabra que instruye. Lleva en la mano izquierda, un punzón de hueso y una espina de maguey, que hacen referencia a la piedad, la penitencia y la purificación ritual. En la mano derecha, lleva un incensario, para la ceremonia del autosacrificio, que consistía en perforarse la piel, hasta que sangrara, ya fuese, en las pantorrillas, las orejas, la lengua, o el pene. Entre sus adornos destacan las conchas y los caracoles, cuyo espiral alude al movimiento del viento. Creador del calendario, enseñó la astronomía, a cultivar la tierra, a clasificar a los animales, a tallar las piedras preciosas, la orfebrería, la cerámica, y la fundición de metales. Prohibió la guerra, y los sacrificios de humanos y animales, pues solo debían ofrendarse pan, flores y copal. En Mesoamérica, todos los templos circulares, son dedicados a Quetzalcóatl, en su advocación de Hecatl. Algunos, han querido asociar a Quetzalcóatl, con un caballero templario, otros con un expedicionario vikingo, y aún otros, como Jesús el Cristo, en una jornada por América. En verdad, con él se inició, en verdad de Quetzalcóatl proviene, todo el saber, la Toltecóyotl, y los sacerdotes, así guardaban en Tula sus preceptos, como se han guardado aquí en México. ¡Gracias por ver el video! Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.